Bienvenidos al podcast con Jorge Alís y el Dr. Panda en La Caja del Panda. Comencemos. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? En todos lados donde nos estén escuchando. Hola, soy Jorge Alís, desde Santiago de Chile estoy haciendo esto junto a mi gran compañero, el Dr. Panda. Andrés Ojino, el Dr. Panda. Y con todo el juego de empezar a entendernos internamente con esta sabiduría de cada uno, buscando la propia sabiduría. Es una forma, sí. Buscando la propia sabiduría que no es la que decimos nosotros, sino estar hablando un poco de ciertos caminos que uno puede tomar. Esta semana tuvimos una semana así como tremendamente loca del clima y eso también me generó y generó en la gente un poquito de cambios, ¿no? Sí, porque cuando tú me preguntabas un poco por qué hay gente que le cuesta alegrarse en un día nublado, y ahí uno puede tener como dos imágenes interesantes. Por un lado, los días más oscuros, más nublados, más lluviosos, de alguna manera te invitan a la reflexión, ¿ya? Y hay personas que cuando entran en estado de reflexión se angustian porque se empiezan a hacer preguntas importantes sobre su vida, ¿ya? En cambio, cuando uno está en un día abierto, luminoso, soleado, es más fácil salir al mundo externo, ¿ya? Y conectarse con otras cosas. No conoces a hacer preguntas. Por un lado está eso. Y aparte se cortó la luz también, que fue tremendo. Muchos lados sin luces, desconexión con las redes sociales. Claro. Bueno, eso es algo complicado, yo me imagino cuando hay gente que depende de estar conectado permanentemente a muchas mentes, imagínate desconectarlo. Es como morir, yo creo, para muchas personas. Yo también te he comentado un poco que lo del clima tiene una explicación también antroposófica. ¿Cuál es esa? Resulta que nosotros tenemos una estructura que se llama cuerpo astral, que es el cuerpo emocional, y el cuerpo emocional está muy relacionado con la atmósfera, con los cambios atmosféricos. De hecho, el elemento aire, que es el elemento asociado al movimiento, a lo que podemos tocar, pero no lo podemos agarrar con las manos, que es el que está asociado al movimiento, a las nubes, y también a la actividad mental, en términos como más psicológicos, tiene directa relación con nuestro cuerpo emocional. Entonces, no es extraño que cuando hayan cambios ambientales bruscos, también nuestro mundo emocional se altere. Por esa razón también, los cambios de estación, porque uno podría decir cosas más extrañas, que cuando viene la primavera la gente entra en estados depresivos también. ¿Depresivos? Depresivos, y eso es muy extraño, porque uno dice, ¿cómo? No es extraño en realidad porque sucede, pero es una pregunta, ¿por qué una persona se va a deprimir cuando empieza a ver, empiezan a ver flores, empieza a ver luz, empieza a haber un clima de mayor movimiento? Bueno, hay gente que da mucha alegría, pero también hay gente que se deprime o que presentan, como te explica, o sea, como los cambios de estación están asociados al cuerpo emocional, la transición de la estación también nos trastoca nuestro mundo emocional. Por eso también, a propósito de eso, algunas corrientes de medicina natural recomiendan hacer procesos de ayuno terapéutico en los cambios de estación. ¿Ya? El ayuno terapéutico más sencillo es el que se hace en primavera, porque la primavera es la estación asociada al hígado, ¿ya? Al hígado. Vuelve el hígado, Chile. Vuelve el hígado, Chile es un país hepático, o sea, por lo menos Santiago. Ah, ¿sí? Porque te decía yo que la planta, hermosa planta diente león, crece prácticamente todos los jardines de Santiago de Chile tienen diente león, tienen llantén también a propósito, también tienen ortigas, ¿ya? ¿Es tan sabia naturaleza que crece el diente león para que lo coman la gente que está viviendo ahí, que sufre de hígado, o no? Yo creo que esa es una forma de interpretarlo, pero también creo yo que eso se da porque, como somos un ecosistema, resonamos con eso, o sea, se resuena con eso. Entonces, tenemos un tema hepático, el hígado tiene que ir con el estado de ánimo, el hígado tiene que ir con la alegría de vivir, el hígado tiene que ir con la energía vital, ¿ya? De hecho, si tú preguntas, creo que lo conversamos en el primer podcast, si tú lo preguntas, la mayoría de la gente te va a decir que está cansada. Sí. Sí, todos están diciendo que están cansados. Todo el mundo te dice, estoy cansado. Sí, y eso tiene que ir mucho con el hígado y con el metabolismo. Si estoy bien... Pero cansado. Pero cansado. Pero cansado, claro que sí, claro que sí. Muchas veces uno entiende que eso es como que te da un poco de, no sé, no nos gusta mucho escuchar que alguien te diga, estoy bien, pero cansado. Pero ahora me llama la atención, porque hay personas que siempre que vos conocés que te dicen eso, hoy sí, tengo mucho trabajo pero estoy cansado. Sí. Porque es así. Porque es así. Pero ahora siento que todo el mundo tiene ese cansancio. Sí. Bueno, antiguamente, cuando digo antiguamente, estoy hablando para todos los mayores de 40 años, el cansancio aparecía generalmente a fin de año, ¿no? El mes de octubre, noviembre, la gente estaba cansada, pero en este momento yo veo gente cansada todo el año. Todo el año, sí. Todo el año. En marzo ya están cansados. De hecho, también como las vacaciones en general, muchas personas las utilizan para vivir la vida. Claro. Para vivir lo que no... Te cazan más. Y no descansan habitualmente, porque quieren vivir lo que no vivieron durante el año. Se entiende, se entiende. Se va a pasar chupando todo el día. Y claro, chupando o saliendo y durmiendo poco, porque hay tanto que ver. Entonces, pues vuelven de sus vacaciones más cansados todavía. Y tengo que hacer un tratamiento de revitalización post-vacaciones. Claro. Qué locura. O drogas. No, drogas no. No, drogas no. O sea, drogas... O sea, que no existen drogas vitalizantes. Lo que existen son drogas estimulantes. Y el problema de las drogas estimulantes es que producen una especie de latigazo para el sistema nervioso. Por ejemplo, las sustancias con cafeína, con etcétera, hacen eso. Te golpean el sistema nervioso y eso te mantiene despierto, pero con la consecuencia que tienes que pagar con un descanso. Entonces, no son vitalizantes, son irritantes. He visto muchos niños tomando estas energizantes. Bueno, esas tienen cafeína. Eso es crudo para un pibe, ¿no? Bueno, sí. Bueno, cuando uno es chico pueden meterse muchas cosas porque tienen un superhígado. Claro, pero sí es frecuente. Porque yo sí sé que mucha gente consume este tipo de bebidas todos los días. Todos los días. Como desayuno. Eso me impactó. Como desayuno. Eso trasemierda el hígado. No necesariamente, pero cuando son estados los repetitivos diariamente, claro que sí. Claro que sí, porque habría que ver la composición, porque me imagino que no tienen azúcar, no lo sé. Tendría que revisar la composición de una bebida batería, de ese tipo estimulante. Pero en general producen desgaste el sistema nervioso. El sistema nervioso se empieza a irritar por tanta estimulación. Y bueno, no hay hígado que aguante también eso, por supuesto, en el tiempo. O sea que, y de grande mucho más el daño. Cuando es energética, con alcohol, eso es como que se toma mucho. Se toma mucho, claro. Pero ellos, como siempre he dicho, la pregunta de base es para qué uno lo hace. Porque en el fondo el alcohol es una... Lo que pasa es que todas estas sustancias inicialmente en la historia de la humanidad, tenían propósitos de conexión con dimensiones de conciencia. Entonces el alcohol no fue desarrollado de una manera masiva como ahora, y tenía un propósito de conexión con otras dimensiones de la existencia. Tenía ese propósito. El estado de embriaguez tenía un sentido ritualístico. Claro, debe de ver otras cosas, otras dimensiones. ¿Otros campos etéreos serían? Campos astrales serían, o terreno astrales, porque hay seres en diferentes dimensiones, además de lo terrestre. Muchas veces, entonces, quizá la persona que toma, no por ser alcohólico, sino para comunicarse con otras entidades. Es una posibilidad. Lo que pasa es que el diagnóstico de alcoholismo es un diagnóstico clínico, te das cuenta. Entonces uno podría decir, la persona tiene la conducta alcohólica o lo que sea, con un propósito. ¿Ya? Por un propósito. En este momento está muy de moda la utilización de sustancias psicoactivas, y algunas personas la usan para conectarse con otras dimensiones. ¿Así? Sí, claro, los psiconautas. Existe toda una corriente de personas de diferentes áreas del conocimiento que se dedican a investigar lo que sucede en el otro lado cuando toman esta sustancia. A mí es que interesante eso. Juan Frey también lo hacían, ¿no? Claro, claro. Igual ellos le pusieron toda su explicación racionalista, como más bien su teoría psicoanalítica. Pero en este caso, la gente que es psiconauta, lo que están haciendo es como una investigación antropológica. O sea, van al lugar, pero no tratan de describirlo con palabras como pre-hechas. No dicen que esto es lo inconsciente. No se describe la experiencia y lo que sucede, y mucha gente lo está haciendo en el mundo actualmente. La experiencia a través de ciertas sustancias que vienen de algunas de la naturaleza, y otras son elaboradas en laboratorio. ¿Estás hablando de hongos y esas cosas? De hongos, de plantas, por ejemplo, como las lianas, como la ayahuasca, cactus como el peyote, como el San Pedro en el caso de Chile, la iboga, hay otras. Hay muchas. El yopo. Hay diferentes plantas que son llaves para aquello, y no son sustancias que producen un fenómeno que se llama elación. La elación es cuando uno siente placer por la experiencia. Estas sustancias no producen placer, exactamente. No son entretenidas, en el fondo. Y te conducen a estados de conciencia que te permiten interactuar con otras dimensiones. Y hay gente, como te decía, que se dedica a investigar esto, a tomar nota, a recuperar información de estos viajes. Muy interesante. Y decime, porque parte del tema este con la gente desganada. Volvamos a los desganos. Retomamos la conversación. Después de haber grabado algo así durante un rato, hablando de un tema, se nos borró toda la grabación. Hablamos de entidades y se cortó lo que estaba diciendo. Es impresionante, porque estábamos hablando justamente de que del desgano nos lleva a diferentes formas de consumo. Y ese consumo nos lleva a experiencias... Que tienen que ver con interactuar con otros tipos de dimensiones. Entonces, lo que estás explicando... Hablabas del estado del cuerpo astral y del cuerpo físico. Ok, perfecto. Entonces, explicaba yo que hay ciertos seres que no tienen, que están en un, llamémoslo una realidad no física, y que desean sentir como nosotros. Sí. Entonces, van a tratar de acercarse a nosotros para poder percibir aquello. Esa sensación. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tienen capacidad de mediunidad, que son capaces de ver, pueden percibir a una persona, por ejemplo, que consume alcohol de una manera más descontrolada, que esa persona está consumiendo, pero que también hay por lo menos dos o tres seres más al lado consumiendo. También está eso. Entonces, de alguna manera, está... ¿Qué pasa? A algunos seres, llamémoslo así, les conviene que las personas estén desganadas y con el deseo de consumir, porque se alimentan de aquello, de esa sensación. Ojalá que no me acorten la... Todo esto, que estabas hablando... ¿Sigue grabando? Sí. Sigue grabando, bueno. Sí, se cortó. Porque tiene que ver con... Quizás no... Bueno, hay que pedir permiso a veces, ¿no? Con esas cosas. Bueno, sí. Hablábamos lo mismo otra vez, de los árboles. Claro, claro. De los lugares donde... Y del desgano, hablamos antes de algo que... Antes de que se me vaya y que el coágulo me tape esa idea. Muy bien. Hablábamos del desgano como... De esta necesidad de... Se me fue, se me está yendo. De lo que estábamos hablando anteriormente. Sí. Porque es que la última semana le comentaba a Jorge que he tenido muchas consultas en relación a la pérdida del sentido de la vida, pero también como a la falta de conectarse con la alegría de vivir. Y no un estado depresivo severo, pero sí una sensación de más leve, de dificultad conectarme con la vida. Pero no por ser más leve es menos complicada, porque es más difícil de extirpar, o no extirpar, trascender esa sensación. Entonces, lo que hablamos un poco es que para mucha gente es difícil, por ejemplo, trabajar con esfuerzo, o poner sus energías en algún sueño, porque sienten la pregunta del para qué estoy haciendo todo esto, básicamente. Y eso te va a llegar a un estado de pregunta, te puede llegar a un estado de angustia también, y por supuesto que voy a consumir algo para poder evitar estar angustiado, y para poder seguir trabajando, y se produce toda esta maraña complicada. Pero cuando sucede algo que un cuerpo no físico se quiere comunicar con un cuerpo físico, y que de repente hay personas que están más conectadas con eso, que tienen la posibilidad de que sienten, de que los tocan. Sí. Muchas veces, ¿cuál es el...? Tenemos pánico de eso. Bueno, hay personas que les fascina el tema, de hecho, si no, no consumirían tanto este tipo de información. Claro, pero le fascina a personas que de repente, bueno, tienen esta abertura, y el que no entiende nada, se lo niega rotundamente, ¿no? Se lo niega, pero finalmente, es difícil que una persona en esta época no haya tenido alguna experiencia de este tipo. La pueden racionalizar, o la pueden encapsular, como algo que no pueden explicar, pero no la pueden integrar como parte de la experiencia vivida. O sea, hay personas que... Mucha gente te va a encontrar fenómenos que nunca pudieron entender, y como no entra en su marco teórico, lo omiten. Así de simple. Siendo que, yo he dicho, que cuando uno experimenta este tipo de experiencias, es un buen momento para hacerse preguntas, no para decir, esto ocurrió, no tengo idea, sigamos adelante. Y tiene que ver... En otro capítulo hablamos de la confianza, de la credibilidad, de la incredulidad. Tiene que ver con eso, con confiar, con ciertas cosas, con creer, por creer en esta palabra, si no uno se va a creer. Claro, como estar abierto. Estar abierto al tema de estos cuerpos espirituales que conviven de repente con nosotros, estos duendes que hablamos a veces, ¿no? No, no, hablamos de otras cosas. De otras cosas. O sea, tiene que ver, lo que pasa es que es bien divertido esto, porque el no creer es algo que puede cerrar una capacidad natural de percepción, porque todos tenemos estas habilidades... No, no habilidades. Estas cualidades humanas, porque es algo normal que lo tengamos, ¿ya? Podemos, a través de la incredulidad, cerrar aquello y puede abrirse en otro momento, a través de algún evento importante o experiencia importante. Pero también hay seres, y hay papas que me cortan lo que estoy hablando en este momento, y hay que seguir hablando, que les conviene que nosotros no sepamos esto. ¿Me entienden? Les conviene. Les da lo mismo. Porque el hecho de que uno no crea no implica que las cosas no van a suceder. Claro. Me refiero, si hay seres que se alimentan de las sensaciones humanas, ¿ya? El hecho de que tú no creas en ellos da lo mismo porque las sensaciones las vas a tener igual. Entonces, la fuente de nutrición va a existir igual y van a alimentarse de aquello. Ahora, ese es un tipo de seres. O sea, no estoy hablando que estemos rodeados solamente de seres, como es el doctor Ángel Guitazzi, que es chupócteros, me gusta ese concepto. ¿Cómo es? Chupócteros. Que lo utiliza para la farmacéutica, pero es otra historia. ¿Y chupócteros qué significa? Chupócteros, son como seres que se dedican a extraerte tu energía. Que te chupan energía. Te chupan energía. Como, no sé si es un hucos, son como vampirillos así. Pero no todos los... Pero eso también, pero uno se acerca. Hay veces que hay gente que te queda así, que te acerca y vos sentís que te está como un mosquito chupando. Seguro, claro, por supuesto. Hay personas que les pasa eso, que tienen esta rara condición de ser succionadores de energía. ¿Y la foto? ¿En la foto te pasa algo? ¿Te llevan algo de vos en cada foto? No sé si te llevan algo de ti, pero sí es cierto que una fotografía es una energía que resuena contigo. Entonces se pueden hacer cosas con tu foto. Eso es correcto. Se puede. Se puede. Sí, se puede. O sea, como si magia negra, magia blanca... Claro, diferentes cosas. Diferentes cosas. Se pueden hacer, claro. Se puede. Y te puede llegar. Depende. No siempre. Porque depende del estado de la persona. O sea, no toda la gente va a ser víctima de una agresión dinámica, que se le llama esto. Agresiones energéticas. Digámoslo así. La persona que la recibe es porque tiene un grado de susceptibilidad. Pero si la persona aprende a estar centrada y ciertas técnicas, puede no ser inmune, pero puede recibir este tipo de influencia de una manera mucho menos agresiva y mucho más suave. También se puede. Está, pero tiene que ver con... ¿Qué se mueve para que llegue algo a esa naturaleza? Es que todo funciona con... Podríamos explicarlo por simpatía. Muy simpática no es la idea de hacer mierda al otro. Es que simpatía, claro. El tema simpático lo usamos solamente a drogada. Pero simpático usa referencia a resonar en la misma frecuencia. Eso se refiere a simpatía. Entonces, si yo estoy con una frecuencia determinada de rabia, de odio, o de inseguridad, o de pena, o de miedo, es más fácil que ciertas energías con esa frecuencia lleguen a mí. Es mucho más fácil. Y si estoy en una actitud de alegría, de tranquilidad, de amor, es menos probable que eso suceda. Tendría que ser una agresión muy programada, muy trabajada para que pudiera ocurrir. Entonces, esas cosas pueden suceder dependiendo de cómo estemos. Tampoco significa nuestra culpa, no estoy diciendo eso. Pero sí, nuestro estado de ánimo, de eso depende mucho de la energía que está alrededor de nosotros. Por eso hay que trabajar mucho ese tema. Y un desgano, por ejemplo, la historia, estoy cansado. Claro. ¿No es un acto así como para dejar que suceda esto, que se apoderen de repente? Exactamente, puede favorecer eso. Por eso es importante que nos hagamos la pregunta de qué queremos, qué estamos haciendo para aprovechar esta experiencia. Porque como te explicaba anteriormente, el tener una experiencia de vivir en la Tierra, ¿qué significa? Que yo, como ser espiritual, tengo una experiencia que tiene un principio y un fin, donde puedo sentir muchas cosas. Esa experiencia aparentemente es muy valiosa para muchos seres. Muchos seres. Entonces, si yo no aprovecho esa experiencia, si no vivo esta experiencia plenamente, empiezo a desconectarme de la vida. Y cuando eso sucede, hay ciertos seres que se aprovechan y aprovechan y sacan provecho, en la palabra de su auto-puntalefesía, de esta situación para alimentarse. Y estos seres también ayudan a esa persona que está, no sé, como ahí, como dormida, con miedo de no moverse. También. Por eso yo te digo que no es lo único, porque la gente siempre está preocupada de lo que te ataca. Y eso no es todo. O sea, en este mundo hay de todo. Es una jungla gigante llena de seres de diferentes, llamémoslo, frecuencias, donde pueden estar estos ladrones de energía, como seres que te ayudan, que te protegen, que te acompañan. A eso tienes que incluir a todos los seres que nuestra familia, que ya no está en el mundo físico, también nos acompaña. Lo que la gente llama los muertos. Porque no están muertos, en realidad. Están desencarnados, sería el término que se utiliza. No están en el mundo físico. Entonces, tenés a tu familia, a tus ayudantes, tus guardiános. Están ahí, yo siento eso. Y también la gente que está en tu casa, porque las casas también tienen serie. Entonces, si tú tienes un vínculo con tu casa que es muy fuerte, esa casa también te puede proteger, a propósito. Te puede cuidar. Tus plantas también te pueden ayudar. Tus animales domésticos. Son energías que están contigo. Entonces, uno no está solo. Eso también es una fantasía que se trata de criar para alimentarse de uno. ¿Qué hacen esas entidades? Uy, toqué el micrófono. Sí. ¿Sigue grabando esto? Sí. ¿Me van a cortar? Sí. Entonces, está bien. Están contentos. Si hay entidades, están contentos de lo que estamos hablando. Claro. De alguna manera. Sí. Visualizando algo que también es la búsqueda de ellos, ¿no? Como traspasar. Estas entidades, ¿por qué están ahí? El por qué, yo no te puedo decir por qué. Yo lo que te puedo decir es lo que me ha tocado ver. Que aparentemente, o sea, todo esto que entendemos como vida es un plano experiencial. Y este plano experiencial, en el mundo del espíritu, donde se supone que no hay tiempo ni espacio, donde las cosas siempre han sido, el estar acá, en esta experiencia con principio y fin, es algo muy interesante, muy importante. No sé si venimos nosotros a... Porque es que hay imágenes que son muy como épicas, ¿no? De que venimos a evolucionar, a ser mejores, a sacar lo mejor de nosotros. Eso es muy probable que sea así también. Pero, a veces, como te decía, la experiencia de tomarse un chocolate con leche puede ser una experiencia muy valiosa también para una persona que nunca ha sentido algo en el mundo físico. Sentir textura, sentir temperatura, sentir, no sé, roce, sentir una emoción de un recuerdo. Son cosas muy importantes también. Entonces, no todo tiene que ver con salvar la tierra o con vencer al enemigo que quiere destruir la humanidad, porque eso es una imagen más épica. Que puede ser también, ¿eh? Puede ser. Pero hay otras experiencias que son más pequeñitas, que también son importantes. Y hay seres que quieren tener esa experiencia. No sé, miren, las películas de Miyazaki, del estudio Ghibli, muestran muy bien eso. Muestran muy bien eso. Porque se basa mucho en la visión aninista que se tiene en las religiones japonesas, que hay una combinación entre el budismo y el shintoísmo, que en este caso el shintoísmo tiene mucho vínculo con los espíritus de nuestra naturaleza. Entonces muestra cómo las personas se relacionan con este mundo desde la cotidianidad, desde una cosa más sencilla. De preparar un pan con jamón, de prepararse una sopita, y cómo esas entidades, como las sirenas, por ejemplo, tomarse una sopita, lo encuentran la cosa más espectacular que te puedas imaginar. Y debe serlo para ellos. Para nosotros no es lo que estamos recuperando. Porque perdemos ese sentido. Perdemos eso, pero podemos recuperarlo. Podemos recuperarlo si lo hacemos más conscientemente. Podemos hacerlo. La gente que practica mindfulness se dedica a eso, a recuperar esta capacidad. Escúchame, pero no sabemos por qué están estas entidades. Pero ¿puede ser que se hayan quedado con ganas de algo? Bueno, resulta que, y estamos hablando de personas que han pasado por este plano físico, yo igual me insisto, es tener la respuesta absoluta. Es una visión que yo tengo. Otros la pueden compartir, otros tal vez no. Pero las personas que han tenido una experiencia en el plano físico, con principio y fin, y no han vivido, en realidad, su existencia terrestre, no han tenido las experiencias que han querido tener, porque no todos tenemos que vivir lo mismo. Todos venimos a tener diferentes experiencias, pero no las han cumplido, se quedan aferradas al plano físico. Aferradas, pero a muerte. No a muerte, están muertos. Aferrados con todo su interés. Y no quieren soltar este mundo. Y ahí aparecen las famosas almas en pena, que se habla de alguna manera, o las del purgatorio, pero el purgatorio es otra cosa desde un punto de vista más esotérico. Pero sí hay seres que fueron humanos y que no quieren despedirse de la experiencia humana porque no la vivieron o no pudieron completar esa experiencia. ¿No fueron humanos? Fueron humanos. Ah, fueron. Tuvieron la experiencia de humanos, pero no pudieron completar la experiencia como humanos. O sea, no pudieron amar, no pudieron tener la experiencia de disfrutar algo, de cerrar algún tema, y bueno, van a buscar completarse. Algunos van a buscar completarse de una manera amable, tratando de solicitar ayuda, y otros van a repetir una especie como de... No quiero decir discorrallado porque eso era muy antiguo. No, un loop. Un loop. Un loop continuamente. Un bucle. Un bucle de lo que quiero, que quiero mi casa, que quiero mi casa, que quiero mi casa. Entonces, por eso algunas personas no pueden vender sus casas porque las casas, por ejemplo, los que habitaron la casa no quieren que sea vendida. Entonces, quedan... No quiero... Que la casa. O que el dinero. O que el sexo que nunca tuve. O que la experiencia de placer que nunca tuve. O la experiencia de amor que nunca tuve. Entonces, por eso es importante también que nos preguntemos qué queremos vivir. Por favor, preguntémonos. Pueden ser experiencias muy simples también. No todo tiene que ser de alta trascendencia. No todo tiene que ser una experiencia religiosa, como dicen por ahí. No tiene que ser así. Puede ser algo muy simple. Pero para eso, y justamente para eso, necesitamos de anulado. Para que uno se detenga y piense esas preguntas. No estoy amenazando que si la gente no es feliz van a terminar con almas en pena. Ahora, hay muchas personas que viven en un mundo así. Con almas en pena pero encarnadas en cuerpo físico. Sin vivir. Y si uno no vive, no se conecta con el cuerpo. Y si uno no se conecta con el cuerpo, es caldo cultivo perfecto para que otros seres se aprovechen y digan, aquí tengo un cuerpito listito para utilizarlo y poder satisfacerme en lo que quiera. Hay una relación para mí con el cuerpo, con esto que vos hablás, en relación no sea a la tierra, ¿no? Yo con el pensamiento puedo querer muchas cosas y con mi cuerpo menos cosas. Claro que sí. Como en la tierra lo mismo, yo puedo tener una lechuga que va a tardar 30 días en crecer y si la quiero acelerar, bueno, pero le tengo que poner otras cosas que no son naturales. Sí. Y hay veces que me pierdo, me angustia es como tener tantas cosas abiertas, tantas ventanas abiertas en la cabeza y que muchas veces es a propósito, yo siento que hay un deseo quizá de que cuando uno viene sin hacer muchas cosas, yo era chico, me iba al psicólogo y me acuerdo que el psicólogo, iba al chico, adolescente, 18 años, el psicólogo tenía la agenda, veía a la agenda y me decía, voy a ver cómo te puedo atender y tenía todo ocupado y yo me parecía increíblemente precioso que él tuviera la agenda súper ocupada porque a mí el no tener muchas cosas que hacer me pegaba una angustia muy grande y ahora siento que esto que vos me planteás de cómo ir al cuerpo, de cómo encontrar el desgano y escucharlo ¿cómo se hace eso? ¿o qué me refiero? ¿qué? las emociones las emociones que privilegiamos son las emociones de placer pero las emociones comillas negativas no las queremos y queremos que se vayan y una emoción en realidad es una especie como es dicen por ahí algunos psicólogos es una especie como de error electrónico del inconsciente que te da información sobre una necesidad entonces si escuchas la información esa emoción va a ser menos intensa y te va a dar señales de lo que tú necesitas ¿quién es el que nunca se equivoca? porque uno habitualmente en un mundo como el de ahora que es muy mental confía mucho en su actividad mental en su capacidad intelectiva ¿no es cierto? ok las emociones aparentemente son mensajeros y quien ayuda como completar la información emocional el cuerpo físico ese es el que ayuda con eso ¿ya? y eso implica necesariamente poner atención a lo que nos pasa físicamente como mucha gente no lo hace la única manera de poner atención a lo que nos sucede es enfermando es la única manera y volvemos y volvemos a la enfermedad otra vez y la enfermedad se convierte en ese sentido un mensajero muy valioso que si escuchamos a tiempo se va a ir y desaparece esa estructura ya deja de tener función si no lo hacemos o si nos cuesta mucho va a durar mucho más tiempo ¿te fijas? entonces por eso digo que esto es una combinación de cosas o sea realmente la enfermedad el sentido de la vida el mundo espiritual lo que hacemos tomando un café con leche todo está unido y todo tiene una importancia muy grande ¿ya? porque vuelvo a insistir de alguna manera mucha gente trata de vivir una vida en base a lo que les cuentan que deberían vivir ¿ya? ¿y qué sucede? al perseverar en esa voluntad de vivir una vida con parámetros que no son los que tienen que ver con lo que yo siento que me hace sentido empiezan a producirse cortocircuito primero en el nivel mental después en el nivel psíquico y finalmente en el nivel físico porque acá tenemos por ejemplo esta historia de yo me pregunté frente a a personas que se estaban muriendo mi padre por ejemplo ¿qué estará pensando en este momento? ¿cuáles los últimos días las últimas horas de haber hecho lo que quise me quedo con ganas ¿cómo te quedas con ganas? ya en un lugar donde no podés donde ya pasó claro y muchas veces la historia era ser bueno ser buena persona no ser mala lo que entendemos por bueno o malo para es que está la promesa yo no me entiendo en religión pero está la promesa que si eres bueno vas a llegar a un lugar mejor esa es la promesa que no sabemos en realidad en lo más en lo más concreto no tenemos idea lo que tenemos en realidad es esta existencia y en esta existencia tenemos muchas posibilidades de hacer cosas y no estoy hablando de hacer solo lo que uno quiere y quiere tener lo mismo del otro no tiene que ver con eso porque si hago cosas sin que me importe absolutamente nada ni nadie también me estoy desconectando de la vida del libro de la vida también pasa eso porque la gente piensa que esto es como libertinaje no tiene que ver con eso tiene que ver con cosas más sencillas simplemente que quiero vivir que quiero experienciar porque de hecho cuando le preguntan a las personas en estados agónicos no agónicos pero cercanos a la agonía física ninguno te dice habría tenido más dinero habría tenido dos casas en realidad nadie dice eso habría estudiado dos carreras nadie dice eso todos hablan de compartir con los amigos con la familia tomarse una copita de vino comerse lo que quiera placer muchas me acuerdo yo mujeres también cuando llegan a estados de edad mucho más avanzados se arrepienten de no haber sido lo suficientemente osadas para vivir ciertas experiencias también entonces por eso insisto porque es mujer porque la mujer lo sufre más que el hombre yo creo que no porque no quiero generalizar pero en general la imagen de la experiencia sexual en general por lo menos hasta nuestra generación era más permitida para el hombre sí pero siento que hay una negación también del hombre al placer seguramente por eso tenemos deudas en ese sentido y por eso creo que y esto es un mensaje para todas las personas mayores de 40 que se planteen por favor qué cosas le faltan qué cosas quieren qué cosas necesitan vivir para completarse de alguna manera y posiblemente no tiene que ver con una meta tan grande no tiene que ver con un propósito tan trascendente o tal vez es muy trascendente pero se expresa es una experiencia que es sencilla lo más probable porque la vida se construye con cosas sencillas y tal vez como hablamos anteriormente esas puertas pequeñitas que se ven tan chiquititas posiblemente abren espacio a universos enormes tal vez o sea que nosotros quizá estamos conviviendo con estas entidades y que siempre en todo el lado donde estás claramente de hecho se cortó la grabación hace un rato yo explicando clarito como ABC y se corta todo eso que yo creo que fue un juego porque si no no lo hubieran dejado grabar ahora exactamente y jugando con esto o sea tiene que ver con estas cosas que a veces uno no sale porque sucede algo y te va formando un poco el destino los movimientos de digo de que en tu casa sucede algo y que puede ser que haya sido por una entidad no física por ejemplo algo que te puede ayudar a que algo te genera un cambio se traba una puerta que se yo se traba una puerta y si no la puedo abrir no la puedo abrir no la puedo abrir y de repente si tú y de repente hacía si pues abrió la puerta porque se abrió estaba trabada esto puede ser una travesura también hay de todo hay de todo yo tengo me acuerdo en algunos amigos que trabajan en algunos lugares como edificios muy antiguos ministerios x de repente tienen los edificios y juegan y guardan los lápices guardan no sé las colcheteras porque llegas tarde a tu casa con los zapatos en la mano y se cae el florero que no tocaste bueno y me acuerdo que me han llamado me acuerdo que me han llamado para preguntarme unos compañeros de trabajo que están comillas penando en la oficina entonces yo les dije que bueno hicieran tal cosa les recomendé que que por ejemplo una pequeña ofrenda por ejemplo una pequeña ofrenda una galletita por ejemplo porque hay seres que no se van a comer la galleta pero se van a comer la energía de la galleta ya de monorce ya entonces a veces pasa que hay seres que quieren sentir galletas ya y si tú le das una galletita vamos a hacer las cosas que estoy recomendando ya posiblemente te van a cuidar la casa ¿entiendes? te van a ayudar eso antiguamente se hacía se dan ofrenda se dan leche se dan galletas se dan trigo de hecho se hace todavía para las cosechas también se le dan ofrenda a la tierra pero no solamente a la tierra sino que también a los espíritus que están cuidando la tierra entonces las casas también tienen entidades seres y esos seres convienen con nosotros y si uno sabe que están y tienen una relación amistosa con ellos posiblemente te van a cuidar muy bien la casa escuchame esa gente que de repente también está chupando y tomo vino viste hay gente ansiosa que toma 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 puede ser que está ahí que lo están está chupando como es esto pero por tres o por cuatro si no claro es cuando la persona se le comillas calienta el hocico que es si si se me calienta claro definición caliente el hocico pierde el control claro que si pues en Argentina se dice como estoy escabeando no puedo parar no puedo parar porque empiezas porque otros quieren más claro y eso pasa con muchas cosas con la pornografía también con el alcohol con la comida también puede pasar claro con los dulces pero eso es como como que tiene que ver con que uno como que la gente le pone la palabra vicio como que es que es una forma es que es una forma morante de explicar las cosas pero es muy superficial porque como te digo la persona no tiene el vicio porque quiere tenerlo porque es malo eso no es tiene el vicio comillas porque el vicio le aporta un beneficio que posiblemente es calmar una emoción incómoda que posiblemente se acrecienta con la presencia de ciertos seres también y ahí eso es lo complicado porque nadie va a pensar en eso y esta droga por ejemplo del vampiro viste no vampiro que deja a la gente como zombi la droga de los zombis como fentanilo que hace porque en el fondo casi es como personas que se escape que están en otro campo etéreo y tendría yo que revisar la composición específicamente pero me recuerda mucho a drogas que se usan en anestesia entonces ¿qué es lo que sucede? de alguna manera la persona que consume algo que te saca en la realidad es que a este mundo le duele hay gente que le duele la realidad le duele tanto le duele vivir personas que tienen por ejemplo algún grado de espectro artista o llamémoslo neurodiversidad mejor para no entrar en definiciones hay personas que les duele vivir les duele existir lo encuentran que es una experiencia pesada dolorosa complicada y esto este tipo de sustancia no sé este caso específico porque nunca tendría una persona con esto puede ser una especie anestesiante de la experiencia es fuerte lo que decís porque les duele vivir como claro como de alguna manera ¿cuál es el objetivo? porque si te pones a pensar un gran motor es la líbido ¿no? claro la energía de la vida pero la persona que no se permite el placer como hablamos ¿desde dónde viene ese motor? eso viene de no permitir también de la abstinencia también genera la líbido contraria pero hay un tema histórico que tiene que ver con la religión que tiene que ver porque en el fondo el placer es una energía que te permite criar especialmente el placer sexual entonces es muy extraño que justamente el placer sexual que nos permitió venir a la tierra sea una energía cochina oh qué fuerte eso que decís es bárbaro pero es como extraño ¿no te parece? claro el Big Bang es el gran Big Bang el golpe principal que te hace llegar acá es algo cochino qué cosa más rara qué cosa más rara boludo tenías toda la razón panda o sea acabas de darme ¿te puedes dar un bambú? entonces hoy te ganas un bambú un bambú para vos porque claramente hoy hablábamos con mis hijos que son chicos y que hablaban de que bueno si era el Big Bang para los católicos un poco sería el Big Bang no sé que todo parte de ahí como que el Big Bang se genera de dónde viene pero hay una culpa muy grande en esto que vos hablás que el Big Bang de uno y es más profundo porque mira te da una imagen sencilla cuando la mujer llega a la menopausia se acaba la capacidad reproductiva física pero esa energía sexual existe igual entonces en ese momento cuando ya no hay capacidad de reproductiva física esa energía puede ser utilizada para otras cosas también claro pero ¿qué pasa? bueno se pone la imagen de que la mujer que tiene menopausia como que está acabada es una imagen que fue que inventada también no por eso actualmente algunas personas hablan de plenipausia como que cambian la imagen de la menopausia plenipausia que bonito escuchame y a mí me pasa me pasa algo que desde que entré en mi plenipausia plenipausia muy bien me siento más femenino exactamente ¿puede ser eso? más completo ah más completo claro porque se está activando la otra parte de ti también sí y tiene que ver con las emociones tiene que ver con con empatía tiene que ver con con un acto que no sé cómo ponerle pero es un acto inicial de 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 ayuda del entorno claro tú querés entregar ahora tú querés participar de todo esto tienes ganas de participar no tienes ganas de tomar solamente de tomar de de coger de agarrar lo que sea claro coger en el sentido no en el sentido cochino imagínate vos en una idea cochino porque imagina que de esa palabra viene justamente de coger follar tirar tomar la vida también de alguna manera es como de dónde viene estos chicos te dicen de dónde viene cómo nacen la luz la semillita y todo eso y de repente nos cuesta la como el hablar el sentir una buena pregunta es una buena una buena pregunta porque se le puso una connotación prohibida el tema siento que es algo que es tan potente tan poderoso porque de hecho es muy poderoso el sexo se utiliza para controlar cientos de millones de personas entonces por eso yo insisto que es importante observar quién me pasa a mí con eso tratar de relacionarme de una manera mucho más cotidiana con el tema para poder recuperar mi propio poder también pero para porque tiene que ver bueno ya no estamos hablando del sexo pero en realidad estamos hablando del desgano volviendo volviendo al desgano como motor principal de la nada y con la de sexo tampoco hay ganas de sexo en este momento especialmente los varones impresionantes varones sin ganas de sexo en este momento siento que es la imagen de que el varón va siempre a querer pero ya ya no es así no es así porque la gente está cansada además lo otro es que están cansadas porque tampoco tienen mucha diversidad sexual y cuando me refiero a eso no hablo de género sino que hablo de experiencias sexuales pueden ser por una sola pareja o por otra pero que sean diferentes también insisto que el sexo va ligado a la creatividad a la creatividad lo dijo Newton eso Albert Einstein no me digas no no sé no sé no tengo idea si te puedo decir que Newton fue alquimista además de científico eso es lo que si te puedo decir Einstein no tengo idea no lo sé no porque tiene que ver con con la búsqueda yo creo que la publicidad te diría la comunicación me parece que apunta a eso apunta al ser humano desde donde compra un ser humano desde la necesidad física biológica sexual o de tener se te conduce en tus emociones a una determinada dirección con eso porque el consumo te produce una sensación y una emoción también quien no es realmente creativa yo siento porque vos te recordás cuando eras más era chico y de repente ibas a salir buscando el amor lo que sea buscando una pasión salías en la búsqueda de en este momento la gente se mete en su computador para la búsqueda de y en esa en esa historia hay ya un acto de enfrasque de claustro de encerrarse en vez de salir a buscar mucha gente tiene miedo a ser rechazada y mucha gente tiene miedo a encontrarse porque es el problema también de algunas redes sociales que hablan de relaciones tóxicas todo el tiempo y es que mejor solo que me han acompañado se tiene ahora entonces mucha gente ya no quiere relaciones con nadie porque tienen miedo de que la persona sea tóxica de hecho casi siempre son consejos de tres no sé trece características de una persona tóxica cinco características de una persona narcisista ocho características de una persona negativa esas son esas revistas viejas que están en los consultorios que vos vais y tienen dos años ahora es tiktok ahora es tiktok claro bueno y al final siempre tiene que ver con que vas a terminar siendo lastimado o vas a terminar pasándola mal y mejor seguir solito en la vida y no vivir la experiencia porque finalmente yo no estoy diciendo que uno tenga que emparejarse y quedarse en esa relación siempre lo que quiero decir es darse la oportunidad de experimentar y si no y si no funciona está perfecto pero darse la posibilidad de experimentar bueno el tener trabajos que no nos gustan tanto quizás no nos comprometemos o eso también tiene que ver con no en no hacer estas que nos gusta para no ser rechazados para que te digan no servís para esto dedicarte a otra cosa si puede ser lo que pasa es que el gran problema que tenemos ahora es que como hemos conversado anteriormente que la imagen que teníamos nosotros del trabajo estaba asociada a la supervivencia entonces nuestra generación estoy hablando todos los que tenemos más de 40 años más de 35 diría yo estábamos con la imagen de que había que trabajar para sobrevivir ahora mucha gente no tiene que trabajar para sobrevivir entonces viene la pregunta para qué lo está haciendo para qué lo está haciendo porque mucha gente puede vivir con los papás pueden tener comida segura pueden hacer cualquier cosa no necesitan sobrevivir entonces no hay un estímulo vital de sobrevivencia no está la sensación de que me voy a ahogar y por lo tanto voy a hacer todo voy a dar unos movimientos con mis brazos para salir a la superficie para vivir aquí es una imagen como que estoy flotando todo el tiempo y no hay ninguna parte de ningún lado entonces voy a buscar cualquier cosa para poder sentir eso es lo que yo te decía que necesito llevarlo al físico al baile también que soy bailarín y que me baja la mente y que hago una cosa es como esperar el tiempo que tienen naturalmente las cosas cuando hablamos de que esa persona que está a punto de morirse el otro día me pasó el día de los muertos vi la foto de mi papá por primera vez en el día de los muertos y me dio mucha pena sentí ahí ese dolor esa cosa y del que ya no está y encontrando un poco en eso hablamos de los viejos que pierden los filtros ¿no? pierden los filtros ¿por qué lo comunico con esto? lo comunico con esto por esas personas esas entidades que se quedaron en el campo terrenal ya tienen que ver y que se quedaron porque quieren hacer algo que no hicieron ¿no? sí una de las posibilidades estos viejos que pierden los filtros ¿pierden el filtro con eso que estuvieron escondidos siempre? yo creo que uno empieza a perder los filtros después de los 40 años a la mierda sí yo creo que antes o sea no es tan viejo uno no tiene que estar tan viejo para perder los filtros me refiero pero para no hay una forma de perder el filtro de decir ay ¿sabes qué? no voy a ser tan bueno voy a perder el filtro social otra cosa de esos que empiezan a hablar eso se llama organicidad cuando de alguna manera el sistema nervioso empieza a desconectar la estructura de supervivencia que ya no necesita pero que quedan que dicen pelotudeces que están mal dentro del entorno que tienen es que ahí depende depende de qué cosas digan porque a veces pasa que cuando una persona está cercana a la muerte empieza a haber cosas que por ejemplo familiares fallecidos escenarios de la infancia personas que lo van a visitar eso claro puede ser descrito como una disminución o no yo creo que en realidad es una experiencia de expansión de conciencia porque el cuerpo se empieza a disolver pero hay un miedo de los hermanos cuando ya tienen papás grandes de que el papá está hablando cosas raras o la mamá está hablando algo extraño no sé qué está hablando y que de repente es como che, ¿sabés qué? me da vergüenza está diciendo volvés que no tiene que decir digo tiene una comunicación con esto que hablamos las entidades que se quedan pegadas a estas personas que de repente en su vida fueron totalmente presas de sus miedos de inseguridad de sus culpas y de repente en un momento le dan lo mismo ¿se puede tener que ir con eso? sí mira, no sé si exactamente puede tener que ir con eso lo que sí es cierto es que si una persona está muy orgánica puede tener una interacción con ciertas entidades yo creo que eso puede suceder ¿ya? no quiero hablar de posesiones y ese tipo de cosas ahora ¿ya? pero podría suceder que en ese momento cuando la persona empieza a perder todas las estructuras de sobrevivencia recupere la capacidad perceptual que tenía cuando niño y si empieza a tener un diálogo con ciertas entidades el amigo invisible eso también hay que ver por supuesto ese es un poco claro ese amigo invisible es un ser real aunque ustedes no lo crean es un ser real pero un ser real en un plano no físico ¿a quién le decís aunque estén no lo crean? porque mucha gente es que mucha gente cree que no tú no como hay mucha gente que no te olvidate que estábamos hablando o se le decís a la gente que te acaso me va a cortar con este alumno pero pero es que son tantos temas muchas veces los amigos me generan y cumplen una función de cuidar a los niños también lo que pasa es que no solamente existen seres que han existido antes que nosotros y que son independientes de nosotros también el ser humano por sus habilidades sus características si mantiene un pensamiento y una creencia durante mucho tiempo y la alimenta con sus emociones y su voluntad esa creencia puede tomar forma propia eso se llama forma de pensamiento y esa forma de pensamiento si es alimentado durante mucho tiempo puede tomar autonomía y si los niños o adultos persistivos están abiertos pueden darse cuenta de esa entidad que exista eso lo llaman elementales artificiales lo llaman algunos que son seres espirituales pero que no existían previamente y que nosotros los creamos esa es otra historia para ahí eso venía del año como se llama del amigo imaginero que estamos hablando no pero hablaste algo hablaste de la el año no como era el acción el acción que pasa con eso tenía que ver con eso es que puede tener que ir también pero lo que te explica ello es que las personas que viven experiencias con drogas de recreativa sienten el acción y ahí pueden atraer ciertas entidades pero también puede pasar que una persona por ejemplo cuando una persona cuando era niño por ejemplo estaba muy angustiado y para quitarse la angustia empezaba a comer azúcar eso lo tranquilizaba y el azúcar y el vínculo emocional con el azúcar empezó a funcionar durante mucho tiempo y se empezó a acostumbrar y empezaba a nacer algo ahí algo una energía una energía que sigue alimentándose todos los días todos los días y se empieza a alimentar de la emoción que se quita con el consumo o sea con la angustia y se empieza a tomar forma y toma forma propia y eso es una forma de pensamiento entonces muchas personas con fenómenos adictivos pueden también en su biografía haber creado esta forma de pensamiento y seguir de alguna manera siendo comillas víctimas de ella ¿ya? puede pasar que a veces cuando te hablas a veces te pasa a mi me pasa que no, no si la voy a hacer igual ¿qué cosa? que yo digo sí lo voy a hacer igual ¿ya? algo que vino de adentro pero no sé por qué me entendés como que fue un pensamiento que tuve de no eso ¿para qué vamos a hacer eso? lo voy a hacer igual es que ahí mira yo voy a decir esto creo que no es invención esto lo desarrolla muy bien un gran profesor argentino que se llama Nahuan que Roberto Torcelo es un testista argentino maravilloso que vive en Córdoba que tiene un centro espiritual él desarrolla muy bien este concepto a propósito de esto entonces le explica que cuando una persona está con un problema de este tipo ¿ya? aparecen unas cosas ¿de qué tipo? de lo que tú dices lo que acabo de decir de alguna entidad que esté dando vuelta ¿ya? aparecen unos síntomas que se llaman pródromos ¿qué significa? antes de que la entidad se quiera alimentar la persona se va a sentir angustiada la sentencia angustiada sensación de soledad sensación de pena cualquier cosa ¿ya? y esta entidad va a tratar de que la persona la sienta ¿para qué? para que se coman el chocolate y aparezca la sensación emocional que se alimenta y cuando suceda se va y listo me alimenté chao y la persona siente que se le encantó el hocico como decía anteriormente se tomó el trago y después se siente arrepentido porque como si yo salí de mis cabales ¿por qué? esa entidad se alimentó en ese momento con eso que puede ser alcohol no es el alcohol sino que es la sensación la sensación del alcohol o el sexo lo que sea por ejemplo y ahí pueden ver en internet en youtube videos sobre esto de Nahuan que son muy buenos lo recomiendo mucho porque explica también técnicas para deshacerse de estas cosas ¿y eso le llama pro? él llama es que el pródromo es la sintomatología que aparece cuando este tipo de entidades se manifiestan él los llama egregores así los llama él ¿por qué digo así los llama? porque el concepto tradicional de egregores es cuando más de dos personas crean una forma de pensamiento cuando es individual se llamaría forma de pensamiento y cuando es más de una persona que es un egregor ¿ya? es un egregor ese que yo digo que le contesto yo a veces como no, te dije que no vamos no es una forma de pensamiento pero por ejemplo hay muchos egregores de hecho por ejemplo cuando por ejemplo una persona a ver en el fútbol por ejemplo cuando se forma un equipo de fútbol y ese equipo de fútbol se juntan muchas veces y empiezan a celebrarse esa energía mira se nos van a cortar esto que estoy en la energía de nuevo ya el hecho de juntarse repetitivamente a hacer celebraciones de este concepto que podría ser el equipo de fútbol X empieza a generar una forma de pensamiento ¿ya? después hay personas que por ejemplo al icono por ejemplo si fuera un león el equipo de los leones por ejemplo ¿ya? ese equipo de los leones se junta todo el tiempo celebran ponen un altar para este león ¿ya? le prenden velitas al león y termina convirtiéndose en una entidad claro total muchas animitas en Chile en Argentina también hay son egregores posiblemente porque esas personas ya no están acá siguen trascendiendo en otros planos y lo que queda es lo que la persona creó como recuerdo lo alimenta le prendo velitas le digo ¿cómo estás? le hago una manda por ejemplo al final es una especie de entidad artificial que se crea entonces lo que se cuestiona un poco es si algunos seres a los cuales uno tiene devoción si son seres reales en términos como que existieron antes o si son seres reales artificiales que van por nosotros eso se llama egregores y formas de pensamiento porque imagínate la onda de la virginidad ¿ya? no, porque de una virgen que venga de ahí el tema de algo bueno, si al menos es un egregor por eso te digo claro o sea, por ejemplo el viejo pascuero es un egregor uy, perdón hay gente que va a decir que no, es un egregor que existe y trae regalos exactamente no, porque o sea el viejo pascuero en Santa Claus de vestido de rojo que la gente conoce es un invento comercial ¿ya? y la manera que creemos en él todos los años y lo alimentamos es un egregor se convierte en un egregor ¿lo transformamos en eso? claro, el conejo de Navidad por ejemplo el conejo pascua el ratón de los dientes eso sería el día del amigo también, ¿no? pero ahí habría quien lo representa el amigo pero tener que ir a comprar cosas puede ser pero habría quien es el ícono en el fondo porque el ícono es el egregor porque por ejemplo el conejo pascua por ejemplo ese es un egregor claramente o sea en un momento histórico no lo fue porque el conejo de pascua es un símbolo de la diosa Ostara la diosa de la primavera ¿ya? que se tomó y se mezcló una especie de sincretismo y lo mezclan con la pascua de resurrección ¿ya? pero el hecho del conejo de pascua que se compra los chocolates y que se todo ese gesto lo alimenta y termina siendo una entidad viva artificial que sigue existiendo hasta que el ser humano deje de alimentarlo cuanto más con egregores creamos y todo se nos van bajando los créditos del estar bien esto de decir yo tengo que complica la vida claro cuando uno se lamenta por algo también se crean entidades esta entidad de no sé como hay muchos seres estoy cansado claro el cansancio por ejemplo pero el cansancio hasta uno podría darle forma a ese cansancio ponerle un nombre hay gente que le pone nombre a eso y hay personas que pueden ser acompañadas por esos seres de repente durante años y no se dieron cuenta y en un momento dado cuando son adultos no quieren vivir con esas energías y tienen que hacer un trabajo de no alimentarlo por eso recomiendo los videos de Nahuan porque habla muy bien sobre esto por si a las personas les interesa podría ser que de repente si estos egregores que fueron creados por nosotros mismos nosotros también seríamos egregores de cosas que no queremos bueno hay gente que dice que nosotros hemos sido pensados hasta tiempo por otro a eso voy porque de hecho cuando uno estudia algo tan simple como una célula la estructura anatómica de una arqueobacteria por ejemplo que es una de las bacterias más antiguas que existen es una de la ingeniería entonces se dice que si algo tiene una estructura de ingeniería tan perfecta fue pensado anteriormente entonces nosotros seríamos una creación también como una estrella porque tenemos un poco también los mismos componentes complejas que vamos a descubrir en otros capítulos porque estamos llegando hasta el final casi se grabó estamos hablando con Richard justamente que está acá grabando y no puede creer la cara que pone cuando se le borran las cosas después de estar tocando estos temas pero él es experto en lo paranormal así que nos va a ayudar hemos llegado al final loco panda normal panda normal es un tema muy lindo que tocamos me llena de dudas y de preguntas y me hace algo también muy me hace creer que no todo está dentro de nosotros y que si nos abrimos más podemos tener más posibilidad de estar mejor exactamente aprovechar estamos llegando de vida pero la vida es para nosotros para vivirla por eso eso es lo más importante de todo vivir esta existencia independientemente que hay en esgrégores espíritus, dioses da lo mismo estamos acá vivimos acá respiramos acá vivamos esta experiencia decime una planta algo para sacar este desgano y algo que habíamos dicho vamos a dar una plantita que te ganes cerca de tu casa donde vos decís mira esta semana me pasó esto bueno puede ser el mismo diente de león que estamos hablando del diente de león el diente de león o taraxacum officinalis lo pueden encontrar por eso no en el latín taraxacum officinalis taraxacum taraxacum officinalis officinalis esa es una planta hepática entonces todas las plantas que nutren y protegen el hígado de alguna manera sostienen el estado de ánimo de hecho el taraxacum es muy conocido porque es una planta que crece en todos lados o sea en un pedazo de ladrillo puede ser el diente de león entonces esa fortaleza para crecer esa voluntad de vivir que es simplemente para florecer para espesar su flor y después morir yo creo que el mensaje de vida que nos puede dar esta hermosa planta que es el diente de león que lindo que me encantó salir del sufrimiento y comete un diente se puede comer en ensalada de hecho se puede comer en ensalada pero también se puede tomar en tintura se puede tomar también y algo más decirle a la gente hola levantate agradecer si tienen la posibilidad de tomar terapia floral hay una flor muy linda que se llama rosa silvestre o wild dove rosa silvestre si suena a telenovela rosa silvestre o wild wild rose wild rose wild rose perdón entonces silvestre esa actúa profundamente en los cuadros de apatía cuando la persona pierde el guía y en general por lo menos en Chile es fácil encontrar flores de bache es muy fácil tenés razón porque esta persona está apática tiene que ser con eso no se conecta con la vida claro es que por eso no todos tenemos que buscar un destino magnífico o metafísico o sublumbirúmbico no todos ruculúmbico ruculúmbico venimos de repente a tomar un café como te sea un chocolate y ya está y disfrutarlo y disfrutar la vida y celebrar la amistad y el amor venimos a hacer eso eso es mucho más sencillo no venimos a salvar a la tierra porque la tierra en realidad está muerta la raza con nosotros que nos creemos que podemos salvar la tierra claro y que la vamos a destruir no la tierra guiña el ojo y se acaba la humanidad se aburre a nosotros y se acaba la humanidad entonces esta imagen que tenemos como que nos pertenece y que todo es nuestro eso y nos vamos a morir eso es lo más chistoso claro doctor Pando te ganaste otro otro bambú otro bambú no me gano por otro me gano bambú no otro bambú me encanta lo que vino a ser el diente de león repetirlo porque eso yo creo pero vino ahí en el esfuerzo en un día en lo que el diente de león tiene la fuerza suficiente para vivir y expresar para lo que fue creado las flores de las plantas no se preguntan si son lo suficientemente buenas son expresan todo su potencial y saben que van a morir y se acabó entonces vengamos acá florezcamos brillemos hagamos lo que tenemos que hacer acá no todos queremos hacer lo mismo imitamos al diente de león te parece me emocioné con lo que decía estoy acá conversando con Andrés Ogino doctor panda un placer normal me encantó me encantó me encantó estas cosas que hablamos me da mucha energía me pone en un lugar muy lindo espiritualmente soy Jorge Alice y junto a Andrés Ogino hacemos conversando con doctor panda nos vemos nos vemos en donde estén nos volvemos a encontrar aquí chau gracias por compartir